Hola muchachos y muchachas, bienvenidos a un nuevo video Nunca pensé que diría esto, pero el día de hoy voy a ser muy, pero que muy, tóxico Eso de ser malo me hace muy feliz Así es muchachos, normalmente en mis videos hemos cazado a muchísimos tóxicos Así que el día de hoy será lo contrario, yo voy a ser el tóxico Le voy a hacer un emotiza a todo el mundo que elimine Incluso en el lobby, a gente que no tenga nada que ver le voy a hacer emotes Así que bueno, vamos a ver como termina esto porque ya saben lo que dice el dicho El que es tóxico siempre termina perdiendo Y realmente no hay ningún dicho que diga eso, me lo acabo de inventar Pero es un facto, eso es verdad Así que bueno, recuerda dejar su like y suscribirse también, dejen un comentario Y nada, comencemos con este video de una vez Aunque ya comenzó la verdad, pero con las partidas, yo sé que me entendieron Bueno, ya que en los videos siempre veo que me piden combo de habilidades Me piden regalos, me piden diamantes Pues bueno, he creado mi página web donde van a poder obtener todo eso muchachos ¡Oh! ¡No mames! ¡Esta cabrón! Pues sí, así es muchachos El link se los voy a dejar en la descripción o en el comentario fijado Por si quieren darse un paseo por ahí y ver que hay en la página web La verdad yo sé que le va a gustar Pero bueno, ahora sí comencemos con las partidas ¿Jugamos, doctor? Vale, gente, pues voy a buscarme un archienemigo aquí en el lobby Voy a buscar a alguien para hacerle una emotiza A ver si se enoja conmigo, qué sé yo Y quiere venganza Esta chica, bro, podría ser, pero no, eh Quiero a alguien que se vea insano, eh Alguien que se vea tenebroso Uy, este es el indicado, eh Este que está acá No, este no Eh, no hay nadie, brother, que se vea Uy Uy No veo a nadie, bro, que se vea así como que malo, ¿verdad? Este que se está moviendo demasiado, eh A ver si se queda quieto Tú, brother Quédate quieto No, 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 es que se mueve demasiado, eh No me va a ver nunca, gente No me va a ver nunca Mira, aquí está, eh Quítate del medio Vale Pues no pude hacerle emotes a él, pero Si me lo tengo en la partida, sí le haré Una emotiza insana Bueno, vamos a dejarnos de hostias Y hoy vamos a por faena Ok, gente, pues Vamos a ver, brother Por lo visto vienen dos para acá Recuerden, emotes para todo aquel que yo elimine, hermano Para todo aquel Nadie se me puede salvar De una emotiza Nadie podrá detenernos Escucho uno por acá Aquí está Vale, 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 vale Me está haciendo equipo, pero Lo siento mucho, bro A ver Lo siento mucho, hermano Soy tóxico Y esto tengo que hacerlo ¡Ojo! Te voy a partir tu madre ¡Uy! Se me había olvidado, eh Se me había olvidado Que el tipo se estaba curando, eh Pero bueno Por poco invento las patas Bien, 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 bien Ese tipo vendrá por mí por venganza, eh Seguramente Ese tipo vendrá por mí, gente, eh Lo puedo asegurar Porque esa humillación, brother Fue drástica A ver si viene cayendo Es que yo sé que vendrá por mí, brother Es que no hay ninguna otra manera Que ese brother no quiera eliminarme Pero bueno Mientras tanto Yo voy a seguir looteando Para equiparme súper bien Creo que esta partida La voy a jugar con la MP40 O capaz con la MP5 Depende de Qué diga la partida Más adelante Algunos centímetros Más tarde Hay uno aquí, eh Vale, vale No sé si sea El que yo creo que es La verdad no me acuerdo, gente Saben que tengo memoria de pez Ahí está, muertísimo No sé si sea el mismo, bro Al que le hicimos la emotiza El primero Uy, de hecho Si no es el mismo, bro Hay que hacer la emotiza también Aunque ya no me está viendo Pero bueno Recuerden que me disparó otro, eh Desde por allá Así que Hay que estar pendiente Porque capaz el tipo Quiera venir por mí O tal vez No Creo que no Si no viene por mí Pues yo voy a ir por él Tiene que estar por acá arriba, gente ¿Qué es esto? Un M10 Creí que era MP5 Pero no Escucho al pana Mira, mira, mira Está justamente ahí, brother Pues vamos a resolver esto Buena granada, papi Adiós Emotiza A ver, a ver No tanta porque Aquí puede matarme uno De hecho De hecho, por aquí hay esto Para curarme Eso es Eso es Cúrame, cúrame, cúrame Cúrame, cúrame Perfecto Un poco más Ahí estamos Bien, ahora sí Vamos a lootearlo A ver que tenía Una Una Woodpeaker Y una Thompson Pero me la voy a llevar, eh Ok Voy a jugar con estas dos armas, bro Woodpeaker Y Thompson A ver qué tal Ah, veremos qué sucede Uy, me están cazando, brother, eh Me están cazando Increíble Ok Eh El tipo está por acá Por Catolistigua Vamos a llegar de una, eh De hecho, que hay una camioneta Para llegar lo más rápido Perfecto Este tipo se va a arrepentir De haber comprado Una lista de eliminaciones Créanme que sí Porque le voy a llegar Como si Como si fuera yo Que lo estuviera cazando a él Ahorita va a haber Ese pinche cabrón animal En fin Eh El tipo no se mueve De hecho, eh Me voy a llevar esto Para tener súper velocidad Ya lo vi Ya lo vi, gente Yo voy súper rápido ahora, eh Ahí está Y emotiza, eh Su respectiva emotiza, bro Por bot Por Nude Que no puso pared A ver Me llevo todo esto, hermano Me siento raro Siendo yo el tóxico La verdad, eh Me siento raro, gente Nunca había hecho esto Tienes cara al 3 Me la voy a llevar Me la voy a llevar, bro Sé que estoy Tiene Tiene MP5 Me la voy a llevar también Me la voy a llevar, bro Sé que estoy cambiando Mucho de armas, bro Pero Es lo que hay Es lo que hay Es cara al 3 Y MP5 al 2 No puedo rechazar Esa oferta ¿Qué oferta Sería un idiota Si no aprovechar? Y acabo de comprar El chip que me faltaba Para poner el MP5 al 3 Y también compré Un contrato, gente Otra posible víctima Que le van No, lo acaban de matar, bro Pues bueno No se diga más Vamos a comprar Otro contrato más Y espero que no lo maten De nuevo, bro Ahí está Creo que me tocó Al que lo mató a él Se llama Cuco1 Bueno, Cuco1 Te toca la emotiza, eh Ahora sigues tú El Cuquito1 está por aquí cerquita, eh Hola, Cuquito1 ¿Dónde estás, Cuquito1? Podría verte, eh Puedo oler tu miedo Adiós, Cuquito1 Adiós Fue un placer tenerte en la partida, eh Tremenda emotiza la que se llevó Pobre cosita fea Pero bueno Por allá hay pared, bro Supongo que fue Cuquito1 Cuando mató mi Mi ex Eh Lista de eliminaciones, bro Tal vez, ¿no? Tiene MP5 también Cuquito1 Pero yo la tengo mejor Pues estamos bien Vámonos de aquí No sé si llevarme la camioneta De hecho, sí Para comprar Otro contrato más en Vima Y buscar a la víctima más fácil Vale, pues me ha tocado, brother Un pana que está por acá Como que por zona, eh Tengo curiosidad De dónde estará este tipo, eh ¿Por qué viene justamente Por el borde de la zona? Eh No lo veo aún Ya lo vi, gente Ya lo vi Ya lo vi Creo que lo voy a atropellar, brother De hecho Ya no lo veo Ya no lo veo, bro Soy un poquito ciego Lo sé Pero creo que Creo que me pasé de ciego La verdad, eh Porque de momento De un momento a otro Dejé de verlo Pero está bien, tranquilos No pasa nada, eh De igual manera Él tendrá que doparse conmigo De alguna u otra forma Ojo Ahí está, bro Emotiza por bot Por dispararme dentro de zona, mano Ay, niño Tú sí que estás Pero si bien Vende Y vamos a buscar Una víctima más Voy a comprar Otro contrato en Vima Aunque no Porque ya estoy en zona Y no pienso meterme en la zona Mejor busquemos gente A la antigua Un segundo después Por acá hay pared, bro Por acá hay pared, gente Así que vamos a ver Porque tiene que haber gente también Efectivamente Atropechado Y desvivido, eh Y emotiza por bot, bro Lo que tengo miedo Es que Cuando esté haciendo una emotiza Llegue alguien Y me parta la cabeza Con un tiro de Adulo M Ese es mi real miedo Pero bueno Me voy a llevar la camioneta Otra vez Para buscar más gente Creo que con la camioneta Es mucho más fácil, la verdad Sí, 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 lo es Por acá hay disparos, bro Lo que significa Que hay posibles victimarios O sea, víctimas A ver, a ver No Me disparan Vale, vale, vale Estoy jugando mal, bro No, no, no Justo lo que no quería, bro Justo lo que no quería Es que son demasiados ahí, eh Ahí son demasiado, bro Lo que significa Que es muy fácil perder, la verdad Bueno, ya la cagaste, güey Vale, vale, vale Me pusieron la habilidad de Nikita esa Que no deja que uno se cure bien Pero estamos bien Estamos bien, muchachos Estamos bien Casi pierdo, eh, bro Me metí básicamente En la boca del lobo Del león Del tigre Hay gente por allá Hay gente por allá, pero bueno Por aquí también, eh A ver, voy a llegar Ok Vale, vale Hay otra allá, eh No, 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 no Le llegan al que Al que Ok Es el momento Es el momento perfecto, muchachos Mi momento ha llegado Es el momento exacto Para hacer la jugada Que quiero hacer Ahí está Emotiza luego De que esté en zona Adiós, compita Me siento malo, eh Me siento malo, gente Y no voy a decir Que no me gusta Adiós, mi brother Adiós Adiós, bro Ya entiendo los tóxicos Esto se siente muy bien La verdad, eh Creo que me estoy uniendo Al lado obscuro Debías destruir a los Sith No unirte a su fuerza Solamente quedamos tres, bro Solamente tres Me voy a llevar a este carro Para buscar a los otros Eh ¿Por dónde estarán? Buenísima pregunta, muchachos No sé qué contestarles Medio segundo después Ojo, ojo Me dispara uno Le voy a desintegrar la cabeza Cuando lo logre ver bien, eh Bueno, creo que no puedo, eh Porque el tipo tiene un ángulo perfecto Para verme a mí Y yo no a él Eso no me gusta En que tengo mi carro Para llegarle, bro Pero él está fuera de zona Entonces sería un poquito tonto Yo también ponerme fuera de zona Simplemente para Para matarlo, eh Así que mejor esperamos un poquito A que él tenga que venir A que se exponga Lo matamos Le hacemos Emotiza por manco Y ganamos la partida, eh Ok, tengo un plan A ver, a ver, a ver No lo veo por ninguna parte, bro Y yo sé que tiene que venir Porque la zona Lo va a obligar Si no viene Se muere, gente Aunque hay otras maneras, bro Tal vez use una lanzadera O... O no sé Que venga por aquí Tal vez por... Ojo Justamente lo que estaba diciendo, gente Justamente lo que estaba diciendo Estaba pasando Pero no tal cual Pero más o menos No, no, no esperaba eso No esperaba eso En fin Matamos al... Al penúltimo Solamente falta el último, bro, eh Aquí viene Ojo Y emotiza por manco también, gente Ganamos la primera partida De dos Porque saben que siempre jugamos dos Falta una más A ver qué tal sale Vamos a darle Vale, gente Siguiente partida Voy cayendo en museo En mi vida había tocado esta zona, eh Pero aquí está la zona azul Y pues dije Tengo que venir hasta acá Lo único que no sé Ni siquiera dónde puedo Lootear las armas, brother Porque, como les digo En mi vida Había venido aquí, eh Y hay uno por allá Pero ok, ok Logró irse Está bien Yo sigo looteando A ver qué encontramos, gente Recuerden que esto no se trata De matar al principio Se trata de ganar la partida Y hacerle motes A todo el mundo, eh Ok, parece ser que aquí En la zona azul Todas las armas están chipeadas Menos la M10 Es que necesito chipeada Increíble Pero bueno Hay que ir disparando, eh Yo creo que es el momento ya De por fin llevar Llegar, perdón Y quebrarse a alguien Ojo Quería entrar por ahí Pero no pude En fin Vamos a ver, gente Por acá tiene que haber gente Sí o sí, eh Ahí hay una pared Y hay caquitas Y hay disparos también Claro que sí A eso me refería yo, eh Eh... Hola ¿Qué tal? ¿Dónde estáis? Ya lo veo Está por aquí Y me puede matar fácilmente No huyas, brother Sabía que eso lo ibas a hacer Estaba leyendo ya tus intenciones Manito mío, eh Uy, le emotiza Casi lo olvido, gente Casi lo termino olvidando Pero el tipo está ahí viéndome Y el corazón sigue vigente, eh Así que puede que venga por venganza Cuidado con él, eh Cuidado Hay disparos por allá ¡Ojo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh, no, brother! Fue, fue, fue... Fue él Se burló de mí también, eh Ok, ok Sabía que eso iba a pasar Sabía que vendría por venganza Lo que él no sabe Es que yo también voy por venganza Bueno, pues es tiempo de la venganza Una dulce venganza Vamos a enseñarle a ese pibe Que a nosotros Nadie nos hace emotes Nadie ¿Vale? Aunque yo sí haga Pero igual Caí re mal, muchachos Tranquilos, eh Que la venganza La venganza ¡Ay, no! Viene por mí Era él, ¿verdad? Era él, muchachos Definitivamente era él No sé ni siquiera ¡Tómala! Coge 18, eh Peor humillación no puedes tener, hermanito mío Esto es humillante ¡Claro que lo es! Y lo mejor de todo es que ya no puedes volver Esperen, esperen No me llevé la escopeta que estaba ahí, bro Pero aquí hay una ¡Je, je, je, je! ¡Perfecto! ¡Perfecto, brother! Solamente necesito más paredes, bro Para estar confiado Hay gente por allá disparando Ni siquiera los veo, la verdad, eh Ya lo vi Vale, 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 vale ¡Uh! ¡Se vale sobar! Cuidado, eh Cuidado que en cualquier momento Aparece otro de la nada, muchachos Ese tipo estaba comprando lo que significa Que su loot Seguramente Tenga cosas potentes Cosas buenas Cosas ricas ¿Hay otro? ¡No! Vale, vale, vale Sí me vio, eh Yo creí que no Me iba... Bueno, disparé Evidentemente me iba a ver, ¿no? Me quedé sin paredes por error Creí que tenía más Y podría rusharle, pero Me doy cuenta de que estaba Totalmente engañado Pero Podemos aplicar la jugada Ahí está, brother A eso yo le llamo La jugada De Shiny Porque los enemigos Jamás se van a esperar Que tú tienes vida Para aguantar ¡Qué habilidad, señor! Que una woodpeaker, bro Me la voy a llevar Porque, ¿saben? La woodpeaker Pues es la woodpeaker, gente Me llevo todo esto, bro No sé si quedarme con la M10 Realmente creo que No me favorece tanto Pero lo que sí sé Es que tenemos que ir, muchachos Y el tipo que compré Del contrato Pues lo mataron De una vez Joder, bro Creo que lo salí Nada más Lo compré De una lo mataron ¡Ay, pobre tiguecito! ¡Ojo! ¡Uf! Me dio durísimo, bro, eh Me dejó a 7 de vida Vale, vale, vale Creo que se va a confiar ahora ¿Verdad? De hecho, no No se confió Y no me rusheó ¿Por qué no me rushea, bro? ¿Qué enemigo tan raro, eh? La verdad ¿Dónde está? Ni siquiera sé dónde está Ok, me mandó una granada Vale, vale, vale ¡Oh, vaya, vaya! Con que quiere jugar sucio, ¿no? A ver, gente No pienso gastar mi paredes, bro En rushearle a él Pero creo que Creo que es lo que me toca, gente Porque si no El tipo no me va a dejar en paz Y tiene una muy buena posición, eh Voy a matar a ese gato A ver Vale, vale, vale Si me mando una granada, bro Aprovecho Colocó una mina ¿Qué planea este tipo, eh? A ver si le muevo Tu tiraco en la cabeza Se explotó Ahora sí te jodiste, marito Ahora sí te has jodido, eh O fue parte de... Ahí está Y se murió Perfecto, gente No sé si eso fue parte de su plan Se imagina que eso haya sido Parte de su plan Oh, la emotiza, eh La emotiza Estamos en zona, gente Pero la emotiza no puede faltar Porque si no este video No tendría sentido Pues sí, güey No mames A ver, pónganse a pensar Se imaginan que ese tipo dijo Voy a poner una mina Y luego la voy a explotar yo mismo Para que el tipo piense Ojo Ahí está, bro A ese sí no da tiempo Hacerle la emotiza Porque ya la zona Está jodiendo un poco Mucho Entonces Vámonos yo acá en la moto Que no tengo la habilidad De Misha Entonces me puede matar fácil Hay que dejarla lo antes posible Creo que aquí Listo Y pues Estamos bien, muchachos Ya únicamente quedamos 10 con vida Y el drone Me ha marcado a alguien Que parece ser que viene Cruzando el río Gente, eh Viene cruzando la frontera Ilegalmente Y eso no lo vamos a permitir Gente No lo vamos a permitir ¿Vale? A ver Ahí está Emotiza, bro Emotiza Y hay otro, eh Hay otro Pero al otro le vamos a llegar En el carro Son dos, de hecho Son dos Ojalá y no estén haciendo equipo Tengo que cambiar esta arma La verdad La M10 Porque no le tengo tanta confianza Me dejaron un like A pesar de ser tóxico Increíble Increíble, muchachos Es increíble lo que veo A ver Por acá se matan Están arriba Vamos a llegar con todo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Alguien quiere Un poco De M10 A la parrilla? Uy Ahora sí me dio miedo, eh Ahora sí me asusté, bro Porque el tipo Hola, puño Vale, 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 vale Perfecto, perfecto Gente, perfecto Buenísima No le tengo nada de confianza A este M10, bro Si no está chipeada No confío Así que hay que cambiarla ya, eh A ver Me voy a llevar la Uy Scarport 3, bro Bueno, no se diga más Me la llevo también Y la MP40, loco Perfecto, eh Estamos bien Dejámoslo de la escopeta No sé lo que dije ahí Dije un trabalengua Pero bueno Muchachos Solamente quedamos Cuatro con vida, ¿vale? Y a ese No le hice La respectiva emotiza Que se merecía, eh Eh Vamos a lutear este drop Que está acá Regaladísimo, eh Ojalá no haya nadie Campeándolo, eh Ojalá no haya nadie Campeándolo Parece que no Qué bueno Bueno Vámonos a zona Estamos en zona, de hecho Pero en fin Vamos a buscar a los demás Yo los buscaré Los voy a encontrar Y los mataré Eran tres vivos Aparte de mí Lo que significa Que son tres emotizas Insanas que hay que hacer ¿Vale? Ok Pues bien Vamos a ver Eh No veo a nadie, eh La zona está bastante Pequeña Ok, ok, ok Ya me callaron un poquito La boquita, eh El tipo está por ahí, bro Pero los otros dos Entonces por dónde Por dónde tienen que estar, bro Ya lo veo Ya lo veo, ya lo veo Ya lo veo A ver Buena pared mi brother Podría llegarle con mi lanzadera insana Pero Mejor prefiero llegarle a la antigua Caminando Corriendo más bien Correle, gordo Correle, gordo Eh Con inhaladores de velocidad Para llegarle un poquito más rápido El tipo está ahí en la piedra ¿Verdad, bro? Si estás ahí Habla ahora o calla para siempre Hay otro con él, bro Creo que él Se va a enfocar en el otro Y yo me voy a enfocar en él Así que veamos Estamos tres aquí, eh Vale, trae escopeta, eh Ahí está, bro Emotiza, bro Aunque no debería Pero no puede faltar la emotiza, eh Cierto Emotiza Vale Solamente queda uno, eh Solamente queda uno, muchachos Y hay que hacerle la emotiza también, eh Pero ¿Dónde estará el que queda? Escuché que plantó una mina Estará campeando Ahí está, eh No escuché a la mina mentira Fue Fue una ilusión mental mía Pero el tipo está allá A ver Uy, si sigue haciendo eso, bro Creo que se podría arrepentir Esta granada es buenísima Para este tipo de situaciones Y luego mandamos esta Creo que le doy, eh Uf Sí le di Sí le di, eh La clave es Like Jordan A ver Emotiza Y ganamos la partida, mi brother, eh Plantamos banderita Y pues listo, gente Fue una excelente partida, eh La verdad Jord, modo tóxico Me gustó Honestamente, no les voy a mentir Pero este video Lo disfruté ¿Seguro que no eres malvato? Y bueno Espero que a ustedes también les haya gustado Muchachos Nos vemos en un próximo video Recuerden dejar su like Y suscribirse Chau chau